Hola amigos, estoy muy emocionada porque ya viene mi mamá en camino, bueno mi papá y Javi también, como se me olvida Viene toda la banda, estoy muy feliz y le hablé a mi mamá, oye jefa que quieres que te prepare, ando de buenas, que quieres comer Y me dijo que quiero una ensalada, doña Irma, quiero una ensalada, que viene aquí con las pipas bien cocidas y yo se la voy a preparar Aquí estoy afuera de la tienda, no sé muy bien que receta voy a seguir, pero pues ahí me la ingreso Ya terminé las compras, pero son muy indecisas, demasiado, compré todos los ingredientes para hacer dos tipos de ensaladas La primera la voy a hacer con pasta, va a ser una con el mango más caro de la vida, cuesta 8 dólares este pomito y con lechuga, así que empecemos Y aquí está, con miren las compras yo, ¡síöm! No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya llegaron? ¡Hola, Javi! ¡Qué gordito, me extrañé! Bueno, bueno, ya llegaron todos. Acá. No me duele mucho la comida. Los perdidos, los perdidos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, apá, ay, ay! La ensalada, pero pues bueno, se la aceptamos. ¿Qué se siente de andar de en tacos allá, bueno? De irse a la hierba esta. Dale, dale. Ya es tiempo, ¿verdad? Sí, ya. Tú, Marcos, tú sí la necesitas. Tú sí sírvete. Ay, ¿dónde está mi sonrisa colgante? Ay, cómo extrañé a mi mami. Vente por acá. Déjate, sirvo tú una ensaladita perfecta. ¡Hierba! ¡Hierba, papá! Que se le bajen todos los tacos que el colesterol que trae. Nada más que no tiene mucho, mucho pollo. Oye, yo no planeaba eso de mezclar a las dos. Pero pues bueno, ya no dejamos. Carla, tú no estabas bienvenida. Esta ensalada no era para ti. Porque de aquí que vuelvas a hacerte comer, ya no va a pasar un año. ¿Y esto va junto a mí? No, pues no va junto, pero todos le mezclaron. Así que pues ya no tengo nada que decir. Eran dos ensaladas separadas. ¿Qué, está buena?